Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Gozada en el cielo, gozada en la santura, bendito el que viene en nombre del Señor. Gozada en el cielo, gozada en la santura, bendito el que viene en nombre del Señor. San, puente de verdad, Señor, puente de toda santidad, por eso le pedimos y santificamos toda esta defusión de nuestro Espíritu. De manera que se gobierna para nosotros, que el cuerpo ya salve de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando se ha entregado la pasión voluntariamente aceptada como Padre, gracias, lo perdió y lo dio a sus discípulos diciendo. Sonido, tome mi corazón, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que se ha entregado por los enemigos. El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo